Elsa, tu cuñado, ¿qué tal está? ¿Qué tal está tu cuñado? Mi cuñado, bueno, pues después de una relación en la que te has dedicado 10 años, pues como puedes estar, ¿no? Está chafado, pero lo lleva muy bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor, además, creo que se merece mucho más. Ha pasado unos días con vosotros, además. Sí, claro, la familia es donde siempre te lo guardas, cuando, sobre todo, él y su hermanos son uña y carne, y ha estado su hermano ahí para darle toda la fuerza que él necesitaba, ¿no?